por la agrupación que se llamaba Lista 84, Movimiento Cruzada Oriental. Sin embargo, en los últimos días, el partido dijo que este movimiento ya no pertenece más al partido. Y aquí tenemos a la piedra del escándalo, no sé si decirlo, el diputado Eduardo Luz. El protagonista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué dice? ¿Fue electo por un sector que ya no integra más que a Vildo Abierto? Sí, es así. Es decir, fui electo por ese sector que usted dice. Y luego hubo un cruce de acusaciones entre los directivos del sector, digamos, y las autoridades de Vildo Abierto. Como yo no pertenezco a ninguna de las dos estructuras... ¿Cuál fue el motivo del cruce de acusaciones? Bueno, lo que yo sé es por la prensa. Mi sector, digamos, le reclamaba a Vildo Abierto la poca transparencia y la poca participación que las listas tenían en las decisiones políticas. Lo hicieron saber más de una vez. ¿Usted compartía esa observación? Yo algunas de ellas compartí. ¿Entiende que hay poca transparencia en las decisiones que toma la cúspide de Vildo Abierto? Es decir, Vildo Abierto tiene una estructura orgánica, no sé si es producto de su juventud, de los pocos tiempos que tiene, que viene de las elecciones internas. Entonces, luego con el proceso electoral y ese crecimiento explosivo que estuvo, a mí me parece que en esa estructura orgánica debería haber personas electas en elecciones nacionales. Eso creo que está en camino de regularización. Entonces, hubo ese cruce de opiniones y eso llevó a un distanciamiento entre ambas estructuras orgánicas, en el cual yo permanecía un poco ajeno. Incluso la propia lista mía se encargaba de decir Luz no participa de las decisiones estas, etc. Eso terminó en una crisis matrimonial que hace que la agrupación sea expulsada del partido. Entonces, ahí yo quedé, digamos, huérfano, para seguir el ejemplo. ¿Qué hizo que escalara tanto la tensión para que finalmente decidieran quitarlo de Vildo Abierto? Porque parecería un pedido razonable, que hace transparencia, que se elijan las autoridades. Bueno, entonces hay que preguntárselo a los que los expulsaron, porque yo no sé cuál es el motivo. ¿No hablaste con nadie de la 84? No se mezcla acá esa crítica que ha habido, que hay una estructura paralela de militares, que hay un organigrama que debería dirigir al partido, pero las decisiones se terminan tomando en una mesa chica, por así decirlo, que integran militares retirados, allegados al senador Manini Ríos. Bueno, esa estructura paralela, yo la desconozco, de verdad les digo. Yo lo que conozco, pero tampoco sé su integración, es la Junta Nacional. En esa Junta Nacional que hay, está el senador Domenech, por ejemplo, el senador Lozano, ellos sé que están. ¿Pero desconoce quién integra la Junta Nacional de Cabildo? Desconozco. O sea, no sé quiénes son. Usted es una persona muy importante dentro de Cabildo. No, no soy importante, pero... Y es un representante nacional. Claro. Pero... Debería conocer quién integra la Junta de Partido. Lo que pasa es que yo no tengo relación con la Junta. La verdad que no tengo... No le interesa, digamos. No me interesa. ¿Rael integra la Junta Nacional de Cabildo? Integra la Junta Departamental. La Junta Departamental. Porque Cabildo tiene una estructura nacional y en cada departamento una Junta Departamental. Yo no tengo vinculación con ellos, porque mi actividad legislativa no pasa por ese sitio. Usted decía que es un... Parece estar contento, perdón, perdón, pero parece preferirlo, digamos. Bueno, a mí eso me facilita la tarea. ¿Usted es un diputado de la coalición? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me apoya la coalición, además. No, no. La pregunta no es si la coalición lo apoya. Es si usted apoya... No, yo apoyo la coalición. Ah, usted apoya la coalición. Incluso ahora, cuando me cime un minuto, al final le voy a dar una solución a un problema. Ah, bien. Ahora la voy a sugerir. Pero para usted las decisiones de Cabildo son vinculantes para usted. O sea, usted... Lo que resuelve Cabildo... Nosotros hemos trabajado con Cabildo, yo diría... ¿Es correcto presentarlo como diputado de Cabildo Abierto? Sí, sí, eso es escolar. No, porque salí electo por Cabildo Abierto. Bien. O sea, yo con Cabildo Abierto... Bueno, salí electo por una agrupación que ya ha echado. Ya no es tan obvio con usted. No, no, pero eso sí es obvio. Yo soy diputado electo por Cabildo Abierto. La agrupación a la cual yo estaba no pertenece a Cabildo Abierto. ¿Y ahora en qué posición lo dejas usted? Bueno, eso lleva a que uno tiene que tener un ámbito en el cual desarrollar su tarea. Sí. Entonces yo voy a armar con otro grupo, no sé si es importante, en el número, si en el valor, de personas, una nueva agrupación. En el cual va a haber muchos de la anterior agrupación. Van a volver. Sí, porque yo con ellos no tuve mayores problemas. ¿Y esa agrupación va a pertenecer a Cabildo Abierto? Esa agrupación va a estar dentro de Cabildo Abierto. ¿Y Cabildo los va a dejar volver? Una proyección nacional. Perdón, ¿pero Cabildo va a dejar volver a esa gente que pulsó? Bueno, Cabildo, o sea, desde el punto de vista documental, cuando yo presente la agrupación, el que fue expulsado de Cabildo, que serán dos o tres personas, me imagino, no más, porque no sé tampoco cuántos son, es incompatible que si un partido expulsa a un integrante, yo presente a ese integrante. Eso es de sentido común. Es como el Partido Nacional expulsa a un integrante, no puede venir a la lista a presentarlo. Pero eso me parece que es un tema burocrático. La agrupación va a ser nacional, porque el perfil nuestro de trabajo abarca a la República. A mí me gusta decir país. Porque es un tema ambiental, constitucional y de las estructuras sociales del interior. Volviendo a algo que usted decía, que me parece central en todo esto, que si se quiere a esa juventud del partido, es un partido que todavía está verde y que recién está encontrándose un poco a sí mismo, dentro de estas estructuras, que ahora usted va a formar una nueva estructura, también inserta dentro de Cabildo Abierto. Usted un poco es un outsider dentro de este partido. Usted llega con una perspectiva distinta a la de otros integrantes. Quizás está costando esa interacción, esa comunicación. ¿Hay una competencia allí dentro? No, yo desarrollo mi tarea legislativa y tengo una formación humanista, ideológica, que hasta ahora no he tenido conflictos con integrantes de Cabildo. Si hay personas dentro de Cabildo. ¿Personas quiénes? Personas físicas. Que no sé los nombres. Pero podemos identificar quiénes son esas personas que de alguna manera tienen una perspectiva distinta a la suya. Mire, cuando yo era joven, mis hermanas en aquellos años salían y decían, papá le decía, ¿a dónde vas? Le decía, a la casa de un amigo. Estoy hablando del 60, ¿no? Y mi padre decía, en casa los amigos tienen nombre y apellido. Entonces, yo no tengo nombre y apellido. Pero sé, me consta, porque gente cercana a mí me dice que hay determinadas personas dentro de Cabildo que yo no les caigo bien. Bueno, eso es... ¿Y eso por qué cree que puede ser hacer? Y yo creo que es por mi posición frente a algunos temas. ¿Cuáles temas? Y póngale, por ejemplo, la ley de caucidad. El sentido más... Yo diría, esto no es ni mejor ni peor, es una óptica distinta. Capaz que yo te hubiera equivocado. Pero una visión más humanista de la función del gobierno. Desde el punto de vista económico, yo sostengo, no les voy a aburrir porque siempre repito lo mismo, que hay un tipo humano que nos gobierna, que yo no estoy 100% de acuerdo, y yo creo que en ese también tengo algunas diferencias. Entonces, como yo planteo las diferencias y asumo las consecuencias, de pronto hay unas personas que por otra formación... La ley de caucidad la nombró porque estuvo en contra de la ley de caucidad, está en contra de la ley de caucidad. Sí, claro. Voto verde en el 89. Sí, sí, además la ley de caucidad es una ley... O sea, yo sé que fue producto del acuerdo entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y los militares. Eso es así porque lo dice la ley, ¿no? Por la fuerza de los hechos, comienza diciendo. La lógica de los hechos. No dice que el Frente Amplio haya apoyado. La ley no dice que el Frente Amplio haya apoyado. Pasa de la ley de caucidad nadie la leyó. No, no, la ley no dice... No menciona el Frente Amplio. La ley de caucidad dice, como consecuencia de los hechos de agosto del 84... De la lógica de los hechos. La lógica de los hechos de agosto del 84, la lógica de los hechos, estaba el Frente Amplio, el Partido Colorado, un partido que después desapareció, no recuerdo cómo se llamaba. Laborista. Laborista y los militares. Que decían que era un partido. Lo dijo el general Sereñi. Así que, más de oportunidad que Sereñi. Luz, usted habló de la ley de caucidad. Y del caso Berríos y el rol de Radaeli, ¿qué opinión tiene? Bueno, del caso Berríos y Radaeli, la opinión es la siguiente. Yo la información que tengo es oficial, digamos. Entonces sé que el señor Radaeli fue juzgado en Chile y condenado y cumplió su pena. Y fue juzgado en Uruguay y fue absuelto. Entonces, yo lo único que puedo opinar es eso. No conozco, no conocí a Radaeli, no conocí, perdón, a Berrío, y a Radaeli lo he visto unas pocas veces. Pero no tengo una opinión porque usted me diga qué opina de un procesamiento. Y no puedo opinar porque yo no participé. Pero eso es lo que yo opino. Pero fue procesado de un episodio que termina en un asesinato, digamos. Sí, claro. Y sobre... Eso es un dato objetivo. Claro. Y qué posición tiene, perdón, respecto a la pequeña polémica que se arvó de que Cabello Abierto anunció que no va a formar parte del homenaje por los cien años del Partido Comunista del Uruguay. Bueno, yo cuando terminó la ley de presupuesto, pedí licencia. Porque tengo una cantidad de temas personales, legislativos que atender y que los sigo postergando porque trabajé, tan mal que lo diga, pero trabajé bastante en las otras, en la LUC y en todas las leyes. O sea que yo no sabía del homenaje. Me enteré casi que hace dos días o tres. Pero a mí me preguntaron. Yo le dije, mire, a mí si me invitan a un casamiento, ¿puedo ir o no ir? Pero si voy, no les voy a arruinar la fiesta. Esa es una cosa... Entonces, ir o no ir al homenaje que va a ser el Partido Comunista, yo como estoy de licencia no iba a ir. Independientemente de la postura de Cabildo. Ahora, el homenaje del Partido Comunista tiene ciertas particularidades. Primero, el Partido Comunista Uruguayo, de comunista tiene el nombre, porque si uno lee la doctrina comunista no practica nada del comunismo, ni la eliminación de la propiedad privada, ni la lucha de clases, porque eso es comunismo. Que ya aparece en Platón, que hablaba del comunismo, en los hechos de los apóstoles ya se hablaba del comunismo, y en la Siria antigua también. Ahora, ¿qué es lo que hace el Partido Comunista Uruguayo? Hasta la década del 70, era un grupo con actividad política, y en la época pre-golpista tuvieron actividad de guerrilleros. Había un brazo armado del Partido Comunista. Sí, nunca lo llegaron a usar. Exactamente. No llegaron a tener actividad. No llegaron a tener actividad, pero tenían su estructura. Después el Partido Comunista, el llamado Partido Comunista, juega con las reglas de la democracia uruguaya. Entonces hoy el Partido Comunista, en el Uruguay, es un partido democrático. Ahora, yo fui a la Europa Comunista en el año 89, Hungría, Yugoslavia, Polonia, y ese régimen desapareció. Hay una frase de Churchill que es extraordinaria. Churchill dijo en el 48, el comunismo va a desaparecer de la faz de la tierra porque es contrario a la naturaleza humana. Eso es un tema filosófico. Pero después dijo algo que fue profético. Sin derramar una gota de sangre, sin un poeta que le cante y ni una estatua que lo perpetúe. Eso lo describió. Cayó el muro, enlazaron las estatuas y ya nadie le canta. No hay poetas. Hay poetas de antes. Entonces, que ellos quieran hacer su festejo, bueno, está dentro de lo que pueda hacer cualquier persona, festejar. Pero usted lo acaba de decir, ¿no? No hay que distinguir el Partido Comunista Uruguayo que usted acaba de decir. No es un partido en los hechos comunistas, participa en las reglas democráticas. Y el homenaje no es al Partido Comunista Mundial, es al Partido Comunista del Uruguay. Claro. Es por los 100 años de la fundación del Partido Comunista. Exacto. Cuando el Partido Comunista... Siguiendo su propio razonamiento, la definición que usted acaba de dar, ¿no tendría que participar de su homenaje? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, cuando se fundó el Partido Comunista, el Partido Comunista era un partido genocida. A mí un día me preguntaron, nómbrenme cuatro genocidas del siglo XX, así sin pensar demasiado, y yo dije, Mao Zedong, 45 millones de muertos, dicen. Stalin, el líder comunista, 30 millones. Es decir, nadie mató más comunistas que los comunistas. Hitler y Truman, el presidente de Estados Unidos, que tiró una bomba atómica y cuando vio el desastre tiró otra. O sea, es un genocida. Ahora, ellos van a festejar los 100 años de fundación de un partido comunista que cuando se fundó era un partido genocida. Entonces, yo digo como un casamiento. Ellos tienen derecho y el invitado tiene derecho a ir sin que sea ofensivo para los novios. Lo que dicen desde el oficialismo es que es una falta de republicanismo increíble. Eso lo dijo Juan Martín Rodríguez, diputado. Iván, está bien. Es lo que opina Juan. ¿No es para usted una falta de republicanismo? No, porque esto, mire, aquel poema de Campo Amor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Acá hubo homenaje a Jorge Valle que el frente no fue, hubo homenaje a Che Guevara que el partido colado se retiró de sala. Es muy común que esto suceda. Lo que pasa es que es el tema de hoy. Entonces, hoy nos convoca. Pero no ir al... Yo creo que al partido comunista no le mueve la aguja que cabildo... En la concursión le parece bien que el partido no asista, lo que no estaría de acuerdo es en ese mensaje que se difundió, que hablaba de rendir culto y homenaje a los genocidios, o sea, arruinar las fiestas en sus propias palabras. Claro, yo no lo haría. Bien. Le cambio de tema. En lo que tiene que ver con, de algún modo, el eje del cual va a formar su nueva agrupación que tiene que ver con los temas de ecología, de medio ambiente, usted ha estado siempre desde que asumió con un discurso contrario a lo que es la planta de UPM, a lo que es el contrato y demás. Me interesa saber esa posición que usted mantiene, contraria también a la de otros integrantes del Parlamento. Si es en concreto con el contrato, con la forma en la que se estableció ese contrato por parte de las autoridades del gobierno anterior o si es un tema de fondo con el concepto de poner una nueva planta aquí en Uruguay. Bueno, toda la movida mía es contra el contrato. Es decir, ya hay dos plantas. Entonces, la tercera planta, la ley de inversiones lo permite, pero no este contrato. Entonces, lo mío es contra el contrato que ahora me está están saliendo a luz con Z algunas de las cosas que yo denuncié. Por ejemplo, la estafa de los secretarios de la presidencia que ahora el fiscal los llamó como indagados. Sí, la semana pasada fueron a partir de la denuncia que usted mismo presentó. Claro, y el doctor Toma que nos defendió contra las tabacaleras, que nos defendió contra la tirín, que nos defendió en el tribunal de Roma contra los violadores de los derechos humanos. O sea, que es un prócer del derecho con más de 100 abogados y contadores y asesores y secretarias, etcétera, 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 dice que se equivocaron a describir a máquina. Que por eso son, por ese error de la máquina el lugar iba a perder 400 millones de dólares. Eso no se lo cree nadie. Eso es a propósito, porque quizás la gente no lo tiene claro, el contrato estaba en español y estaba en inglés. El contrato en español a propósito de el pago que tenía que hacer UPM por el uso de la vía establecía que tenía que pagar 5 centavos de dólar, eso establecía el que estaba en español. El que estaba en inglés decía que debía pagar UPM medio centavo de dólar. Terminó primando lo que estaba en inglés y usted entiende que debería haber primado lo que estaba en español. Primero, porque estaba establecido en el contrato que debía primar el español y segundo, porque eso eran los intereses de Uruguay ante la divergencia de los dos contratos. Los funcionarios del gobierno debieron haber privilegiado la posición que más favorecía a Uruguay. Es al revés de lo que dijo usted. A ver. No, no, pero está bien lo que dijo usted. Le pasa que como se equivocó toma, se equivocó usted. Usted se puede equivocar, toma, no. Medio dólar decía el contrato en español, 5 en inglés. Entonces... No, yo dije 5 centavos de dólar y medio centavo de dólar. Ah, medio, entonces me equivoqué yo. Entonces, sí, ese es el tema. Ahora el fiscal lo llamó a ellos tres con el doctor Gonzalo Fernández. ¿Usted cree que toma miente cuando dice que fue la máquina que se francó? Sí, claro. No, fue es profeso. Usted no se puede... Por ejemplo, si usted va a comprar cualquier cosa... Es una traición al Uruguay. Sí, bueno, pero ya el contrato es una traición. Así que eso es lo de menos. O sea, el Partido Comunista que va a festejar sus 100 años fue el partido que entregó al Uruguay a las multinacionales, a los bancos y a todos. Por eso es curioso. Pero usted cuando va a comprar algo desde una comida hasta un vehículo, usted se puede equivocar en la calidad de lo que compra, pero no en el precio. Nadie se equivoca en el precio. ¿Y qué hay atrás de ese error? Es que el gobierno uruguayo con sus secretarios trabajó para UPM. Date cuenta que... ¿Con qué objetivo? Pero ¿por qué no habrían establecido inicialmente en el contrato los valores que estaban en el contrato en inglés en lugar de exponerse a todo esto de tener dos contratos con valores distintos y también reconociendo el que menos le favorecía a Uruguay? O sea, se metían en un problema por sí mismos. porque nos subestiman. Dese cuenta que el gobierno uruguayo por primera vez en la historia firmó un contrato con una multinacional sin asesoramiento jurídico. Yo tengo los documentos memeretados del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, Trabajo, Ambiente, OPP, donde dice que el gobierno no tuvo ni un asesoramiento jurídico para firmar el contrato, excepto los abogados de UPM. Entonces, yo medio puse, no de moda, pero resucité, usando una palabra religiosa, el vocablo amanuense. Amanuense está en la Constitución de 1830 que a la amanuense se le suspendía a la ciudadanía para que no votara, porque la amanuense era el que hacía el mandado, hacía lo que se le ordenaba. Entonces, en aquellos años decía, tú votá fulano. Entonces, para evitar que el voto fuera así, no le permitían votar. El gobierno uruguayo fue una amanuense de UPM, hizo el mandado, le dijeron, firma acá, firma acá, firma acá. La prueba está que el doctor toma cuando le preguntó a un periodista de esta casa qué le dio Uruguay a UPM, él dijo absolutamente nada, y él no mintió porque él no conoce el contrato, él no sabe ni lo que firmó. Entonces, dijo, no le di nada porque no lo leí. Esa es la realidad. ¿Qué espacio tiene el gobierno actual después de que este contrato está firmado para hacer cambios reales sin que eso implique costes y demás? Bueno, el problema del gobierno actual es que pertenece al mismo tipo humano que el que se fue. Entonces, tiene mucho espacio. ¿Qué quiere decir eso? Pero cuando usted tiene mucho espacio, lo tiene que utilizar. Si usted no lo utiliza, es un problema suyo. ¿Qué quiere decir que pertenece al mismo tipo humano? Que prioriza los intereses de las multinacionales frente al interés nacional. Es el gobierno que usted hace cinco minutos dijo que integraba en la coalición. Sí, yo eso lo digo, lo sostengo. El gobierno trabaja para UPM. Si no podés con ellos, úneteles. No, yo lo que digo es que uno tiene que intentar desde su posición lograr los cambios. Yo lo he dicho, como lo digo en muchos lados, tengo miedo de ser aburrido, pero la frase de Nietzsche, los cambios no vienen con sonidos de trompeta sino con pasos de paloma. Entonces, yo denuncio a este. El fiscal lo cita como indagado y cuando va a declarar dice, mire, fue un error de máquina. Entonces, el fiscal le va a decir, ¿tiene asesoramiento jurídico? Y va a decir, no, no tengo asesoramiento jurídico. Entonces, ¿cómo hizo eso? Entonces, ahora va a citar a otros, va a citar a Vázquez seguramente. Bueno, entonces empieza por eso. Si el fiscal lo procesa, yo creo que lo va a procesar, los efectos civiles de esa conducta penal se anulan, entonces se tranca el tren. La naturaleza ya le dijo al tren que por aquí no puede pasar porque el piso se está hundiendo. No hay estudio geológico. El ministro Heber dice que trabaja para UPM. Lo dijo el ministro. Yo al ministro lo aprecio a pesar de que lo critico. Pero el ministro dijo, puse todo el ministerio a trabajar para UPM. Algo que no tiene precedentes. ¿Para trabajar para UPM o para trabajar, por ejemplo, para encontrar una solución a este problema que se está generando de los costos extras que tiene por el mal asesoramiento que hubo sobre el trazado de la vía? Es lo mismo que trabajar para UPM. Porque... Bueno, no es lo mismo trabajar para ayudar a UPM y que trabajar para tratar de, por lo pronto, salvarle el pato al gobierno de pagar un sobrecosto de una obra que no estaba llamada. Uruguay va a pagar sobrecosto si quiere. Pero como el tipo humano que nos gobierna quiere pagar el sobrecosto, el gobierno no va a pagar nada. Lo vamos a pagar nosotros. Porque ellos piden préstamo y se van a dormir. Cuando usted dice el tipo humano, usted en definitiva lo que está diciendo es que de alguna manera se deja de lado el interés nacional y se pone sobre la mesa el interés de las multinacionales. Ese es el efecto que usted maneja. Es así como usted dice. ¿Qué beneficio tendría eso? Bueno, eso hay que preguntarle a quien lo recibe. Esa definición le cae al presidente Luis Lacalle Pou. Sí, claro. Pero ese cuenta que yo le digo lo siguiente. Yo le digo al ministro Heber. Mire, hacer un bypass en 25 de mayo cuesta 10 millones de dólares y usted deja esa comunidad, esa comunidad, palabra que ya no se usa, que se siente perteneciente espiritualmente ahí que se conoce la hija, el panadero, el herrero, el camionero, que es la esencia de la nación, lo van a ver al tren en el horizonte. Y el ministro dice no porque hay que hacer un bypass que sale 10 millones. Y lo mismo dice con Florida, lo mismo dice con Durango. Los vecinos se juntan y contratan profesores de la facultad de ingeniería y le hacen el plano. Y le dicen, mire, esto que a usted le cuesta 40, esto se hace por 10. Y ellos dicen, no, no, no. Y ahora resulta que los finlandeses que no vinieron al Uruguay le erraron a los pasos a nivel, le erraron a las conexiones, le erraron al fundamento del suelo y el ministro va a gastar 100 millones de dólares para hacerle la BUPM cuando ese mismo dinero no le hace el bypass a la gente. Conclusión, entre la gente y la multinacional y el gobierno ¿por quién actúa? Por la multinacional. ¿No hay un término medio acá? Bueno, el gobierno no lo ha hecho. No, el ministro ha dicho que está tratando de negociar, que entiende que es difícil desde el punto de vista jurídico, usted tendrá otra opinión, pero están viendo cómo evitan pagar ese sobrecosto. ¿Ustedes son los que dijeron a los abogados de UPM? No. Nosotros no vamos a pagar nada. Y yo le dije a Juan Martín Rodríguez, al diputado que te nombró, tú lo nombraste, perdón, yo le dije, poné tus abogados a trabajar. Porque cualquier estudiante de la facultad de Derecho este contrato no lo cumple y no paga ni una multa. ¿Sobre este tema la solución que quería plantear? Ah, la solución no es sobre este tema, es sobre el virus. Ah, sobre el virus. Dele porque falta poco y es importante si va a plantear, a ver. En conclusión, yo no quiero saber cómo termina el tema de ahora, cómo sigue el tema del contrato para ustedes. ¿Va a solucionar el tema del virus? De la pandemia. Y quedan pocos minutos. El contrato se va a parar y los finlandeses y los señores de Sassen y todos los demás van a hacer juicio y van a perder los juicios porque las condiciones en las que Uruguay firmó el contrato son distintas a lo que dice el texto a lo que dice la realidad, a lo que dice el terreno, a lo que dice el suelo, a lo que dice entonces Uruguay no puede cumplir algo que le dijeron tú tienes que hacer esto en base a este informe. Ahora, si este informe es mentiroso, yo no tengo por qué cumplir con eso porque me dieron una información falsa. El problema de eso sería que mientras tanto si Uruguay va a juicio por esto, con chance de ganarlo, la construcción de la planta quedaría detenida. se queda detenida y las 500 personas que están trabajando Uruguay de sobre la plata para darle trabajo y salvamos el ambiente. Bueno, pero lo del ambiente, o sea, si bien entiende usted decía que ese no era el eje, por eso yo empecé preguntándole por eso, ¿es un tema ambiental o es un tema de forma? ¿Usted entiende que en definitiva el fondo también impacta? Claro. ¿Esto va a tener un impacto ambiental más allá de que estas plantas, según los finlandeses, tienen la mejor tecnología, de que ellos tienen varias en su propio territorio? ¿Usted entiende que el impacto ambiental va a ser fuerte de todos modos? pero yo no sé por qué le digo, porque lo ambiental incluye el cielo y el suelo, el aire y el piso, pero también incluye lo social. Entonces yo me refiero a esas 30.000 personas que el tren le va a destruir la vida. Es más lo emocional que lo ambiental, quizás. Exactamente, pero hoy la parte humana está dentro de lo ambiental, es lo único, es lo único importante en el último instante. Por favor, denos la solución para el tema de la pandemia. No, la solución para el tema de la pandemia, del punto de vista médico yo no la tengo, pero vio que hay todo un conflicto social, que unos muchachos van a tocar un tambor, que va la policía, que se hace un casamiento, que la fiesta es clandestina. Eso hoy ocupa el espacio, porque la solución va a venir cuando el virus se derrote con una vacuna, como se derrotó históricamente la varicera, la viruela, el sarampión, es así, esa es la historia de la humanidad, no es nada nuevo. Ahora, ¿cómo hacemos para la convivencia? ¿Cómo hacemos? Esa es la pregunta. Y la respuesta está, como dice, ¿se acuerda que Bacon dijo, toda la verdad está en la Biblia? Dejemos de lado Bacon, la verdad está en la Constitución. Y la Constitución le dice al Presidente que para situaciones de emergencia, que esto es, él tiene herramientas de emergencia. ¿Las medidas prontas de seguridad? Las medidas prontas de seguridad. Entonces, como todos somos hipócritas, y me incluyo, como hace 60 años un Presidente autoritario abusó de las medidas de seguridad, prontas de seguridad, hoy ningún Presidente las utiliza. Son tabú. Sí, pero son hipócritas más que tabú. Porque es como un cirujano hubiera matado a una persona con un bisturí hace 30 años, entonces dice, nadie más usa un bisturí. Entonces, la misma prontas, o sea, hoy no hay fiestas clandestinas. Porque hay derecho a hacerlas. ¿De dónde surge la fiesta clandestina? Lo clandestino es lo que va contra la ley. No hace una ley. Son hipócritas que no están respetando los protocolos y que no han sido... ¿Y el protocolo qué es? Son exhortos. Los protocolos te pido por favor que no te bañes. Alejate de la... ¿Usted quiere que se impongan medidas? No, yo no quiero. Solo que digo que el gobierno tiene una herramienta que le da a la Constitución. Y que él aplicando esa herramienta aplica a la Constitución. No es un dictador ni un golpista. Nadie le puede decir al Presidente, usted es un golpista porque aplica una norma que está desde 1830. Entonces, si usted con las medidas prontas de seguridad que no se aplica a delincuentes, porque lo que se aplica a delincuentes es la suspensión de seguridad individual que es otro tema, el estado de sitio, el estado de queda de Europa, con las medidas prontas de seguridad usted lo que hace es dictar una serie de reglas que le comunica a la Asamblea General que le permiten ante una situación de emergencia tomar medidas de emergencia. y ahí tiene un respaldo legal. Pero la discusión no ha estado sobre si el gobierno tiene o no herramientas para ser más restrictivo, la discusión más bien ha estado y creo que el Presidente se ha puesto claramente de un lado sobre la pertinencia de adoptar determinadas restricciones a la libertad que él ha dicho que no está de acuerdo en hacerlo, ¿no? Sí, pero dése cuenta que el tema es así. Yo estoy de acuerdo con el Presidente, pero ahora estos días hemos visto manifestaciones populares y expresiones populares que son reprimidas. Entonces, la prensa, y no es una crítica a la prensa, le da difusión lo bien que hace, difunde eso. Entonces, hay un mundo de inestabilidad. ¿Qué es lo que puede hacer este? ¿Qué es lo que puede hacer el que va a tocar? Sí, pero, perdón que lo interrumpa, pero la difusión no está tanto sobre si la policía podía intervenir o no. De hecho, el decreto que declara la emergencia sanitaria parece ser bastante claro que le da determinadas postestades al gobierno para actuar sobre eso, sino sobre la forma en que se actuó. Y ahí no hay medidas prontas de seguridad. No digo que haya ocurrido desbord, no digo que hayan ocurrido violaciones a los derechos humanos o desproporción de la policía, digo que es lo que está en discusión, pero no es sobre la posibilidad o no de actuar de la policía, en todo caso es sobre la forma en que se hizo. Claro, pero eso está bien, pero usted con las mismas preguntas de seguridad que es una norma constitucional, la administración tiene un margen de actuación que hoy no lo tiene, a eso es a lo que me refiero. ¿Por qué va a suspender un casamiento? Por más que el ministro Salinas diga sería conveniente casarse y no hacer fiesta, la gente tiene derecho a hacer la fiesta, solo que haya una norma que respalde eso y la constitución lo da. Entonces yo lo que digo es que, no digo ahora, pero si esto sigue creciendo, si el virus sigue creciendo en su contagio y la gente reacciona naturalmente ya aburrida de tantas limitaciones que esto y que lo otro, ¿qué es lo que le queda al gobierno nacional? Tratarse de seguir controlándolo y qué herramienta tiene. Bueno, esa es una herramienta. va a dar para la polémica. Era mejor si nos traía la vacuna. Yo pensé que traía la vacuna y nos hubiera sido más unánime. ¿Qué es ese libro? La Constitución. Eduardo Luz, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que actualizar...